Poca afluencia de mujeres en estado de gestación se ha observado en los diferentes puntos de vacunación, a pesar de que las autoridades y el personal médico han ratificado que no existe ningún riesgo en que ellas reciban el fármaco contra el COVID-19. De hecho, quienes reciben el inoculante transmiten los anticuerpos al bebé que llevan en su vientre, y según la ginecóloga Oxtletra Gladys Fraser, también se puede transmitir inmunidad a través de la lactancia materna. Si usted está dando lactancia, es mucho mejor, porque por medio de la leche usted le va a pasar esta inmunidad a su bebé. Entonces, mientras le esté dando lactancia, el bebé va a estar protegido. Entonces, le hacemos un llamado a atención a todas las mamás que no lograron vacunarse estando embarazadas y ya tienen a su bebé y están dando lactancia, que vayan a aplicarse, puede ser Moderna o Pfizer, para que de esta manera le pasen inmunidad a su bebé. A partir de este día, los centros de salud Alonso Suazo, Las Crucitas, El Manchén, San Miguel y Villadela, en la capital del país, estarán aplicando el inoculante a las mujeres embarazadas. Esta determinación fue tomada por las autoridades para ver si se logra cubrir con un mayor número de población. Algunas madres que llegaron a inmunizarse saben la importancia de este medicamento y el bien que éste les hará no solo a ellas, sino a sus criaturas. No se trata solo de mí y de mi bebé, sino también de las demás personas, porque esto no se trata solo del COVID-19, sino que también se trata del dengue, del chinguncuyá, que son temas que hemos dejado como por un lado, ¿verdad? Y que de una u otra forma, pues se enlazan juntos. Es urgente que las embarazadas asistan a aplicarse el medicamento porque, según expertos, la letalidad en ellas es el doble que la población en general, y lastimosamente cada semana en nuestro país fallece una mujer encinta. Desde Suyapa Medios y Noticias le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Edi Romero.